Lo que hemos conseguido hoy es que hay un compromiso de que se mantienen subastas y desahucios paralizados y nos reunimos otra vez el 24 de mayo, que eso quiere decir que quedan 15 días aproximadamente, ¿no? En 15 días, el 24 de mayo, nos reunimos una comisión de delegados de la plataforma de la biblioteca para revisar caso a caso y comprobar que se están empezando a producir novedades y propuestas de resolución de casos. O sea que esa es la propuesta, que hoy no podíamos revisar los casos, así que el 24, sí que hoy el motivo de esta acción principal era que llevábamos meses sin novedades en los casos que se habían planteado desde las plataformas. Bueno, pues el 24 hay compromiso de que vamos a revisar todos esos casos y se van a empezar a proponer soluciones y novedades, no en todos quizás, pero sí en bastantes de ellos. O sea que entonces la acción ha funcionado, desde luego nos han hecho llegar que en Madrid les ha molestado bastante y hemos hecho mucho ruido y se nos ha escuchado muchísimo, así que la acción colectiva funciona y es que se realiza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!